Hola amigos, ¿cómo están? Regresamos con otro nuevo segmento aquí en Farándula on YouTube. Bueno, el bebé de Chino Miranda ya está aprendiendo a tocar el piano. Empezamos. Bueno, ya ustedes saben, desde que Chino Miranda y su esposa se convirtieron en padres, Luca se ha convertido en lo más importante de ellos de su vida. El bebé, pues ya saben de que ya tiene su página aquí en Instagram, que es administrada por los padres. Entonces, ellos han puesto unos videos aquí donde realmente lo ven a él, todo lo que está pasando en su vida. Ahora el pequeño, pues ya con casi cuatro meses y ya está empezando a tocar el piano y lo hizo muy feliz. La foto que están viendo ahorita aquí es donde él está tocando el piano junto con su padre. Está diciendo que lo está haciendo muy bien, así que esa foto la pueden checar directamente en la página oficial de él. Aquí, como ustedes pueden ver, los padres juntos, los dos juntos que lo están abrazando. Y la página es Lucas Miranda Oficial, que ya realmente tienen, tienen ya muchos seguidores ahí, con más de 320 mil seguidores que tienen ellos ahí. Hay muchas fotos ahí. Y aquí en esta foto, pues realmente se ve donde la madre también está tocando el piano. Y lo hace realmente muy bien, porque de ahí está sacando eso que lo trae de la madre. Así amigos, ¿qué les parece que ya el niño está empezando a hacer sus habilidades? Porque realmente se ve que es un niño bien alegre y bien contento, porque tiene mucho amor. Y de eso se trata, de que los padres le den muchísimo amor al niño. También pueden checar el canal de YouTube, que lo tienen también ahí, tienen un canal de YouTube. Luego estaremos checando el canal de él. Puedan seguir visitando y que es lo que está haciendo también el niño Lucas. De todos modos, nos vemos pronto. Víctor Carabeo, espero que te haya gustado este segmento. Hasta el próximo video. See you soon, guys. Adiós. 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 Adiós.